¡Mamá y Peppa van a la tienda de zapatos de Doña Coneja! ¡Hola, Doña Coneja! ¡Hola, Mamá Cerdy! ¡Quiero comprar un par de zapatos para Peppa! ¡Zapatos rojos! Estoy segura de encontrar un par muy bonito, Peppa. ¡Rojos! ¿Por favor? ¡Por supuesto! ¡Son rojos! ¡Wow! ¡Zapatos rojos! George y papá están jugando damas. ¡Oh! ¡Bien hecho, George! ¡Papi, papi! ¡Mira mis zapatos nuevos! ¡Son rojos! ¡Ya veo! ¡Son rojos! Mamá, ¿te gustan mis zapatos nuevos? Sí, Peppa. Se te ven muy bien. George, ¿te gustan mis zapatos nuevos? A todos les gustan los zapatos nuevos de Peppa. Me gustan mucho mis zapatos nuevos. No me los quiero quitar para nada. Es hora de bañarse. Peppa quiere tener sus zapatos puestos también para bañarse. Peppa tiene su pijama y todavía tiene sus zapatos nuevos. Peppa también quiere usar sus zapatos nuevos en la cama. Peppa, ¿estás segura de que no te quieres quitar los zapatos? No pienso quitarmelos nunca, mamá. Muy bien. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mami. Buenas noches, papi. Buenas noches, mis pequeños. Ha llovido toda la noche y el jardín está muy mojado. Mamá usa sus botas. Papá usa sus botas. Y George también. Peppa todavía tiene sus zapatos rojos. Peppa, primero necesitamos tomates. Ya los vi, ya los vi. Aquí están los tomates, mami. Bien hecho, Peppa. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora ponlos en el carrito. Encontré los tomates. Muy bien, Peppa. Tomates. Ya está eso de la lista. ¿Qué más falta? Espagueti. Espagueti. Muy bien, George. Pero se dice espagueti. Espagueti. El espagueti es la comida favorita de Peppa y George. Me pregunto dónde está el espagueti. ¡Ya lo vi! Por aquí. Espagueti. Mira, mami, aquí está el espagueti. Qué bien, Peppa. Vamos a poner el espagueti en el carrito. Sí, mami. Espagueti. George se dice espagueti. Pi-de-ti. ¿Qué más hay en la lista, Peppa? Frituras. Las frituras no están en la lista. Tenemos muchas frituras en la casa, Peppa. Adivinen qué falta. La verdad, no me acuerdo, papá. ¿Te acuerdas, George? Dinosaurio. ¿Dinosaurio? George, no hay dinosaurios en el supermercado. No, George. Lo que falta de la lista son las cebollas. ¡Cebollas! Ya me acordé. Aquí están. ¡Qué bien! Uno, dos, tres, cuatro... ¡Cebollas! Muy bien. Ya casi está completa la lista. Solo falta algo de la lista. ¡Cebollas! ¡Cebollas! ¿Una planta? Eso es... ¡Cebollas! ¡Cebollas! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. ¡A la señora Pato le gustan los días de campo! ¡A todos les gustan los días de campo! ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! ¡Mejor pedaleo yo! ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! ¡El viento nos llevará de regreso, Dani! ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh, nunca ha habido motores en los botes de vela, Dani! ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! ¡Emilia y su familia llevan la delantera! ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Dani y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. ¡Dinosaurio! ¡No creo que tengan helado de dinosaurio! Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? ¡Diez dólares! ¿Diez dólares? Es para una buena causa. ¡Aquí tienes, George! ¡Sosténlo bien! ¡No lo sueltes! ¡George soltó el globo! Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. A George le gusta su globo de dinosaurio. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela a serditosos. ¡Sosténlo bien esta vez, George! ¡No lo sueltes! ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si lo sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Apuela! ¡Oh! ¡Ah, ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George. Tu globo estará muy seguro aquí. ¡Hola, Polly! George tiene un nuevo globo. ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Hola, señora cazarrodante! ¡Hola! Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, gran perro. ¡No hay de qué! ¡Diviértanse! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No, siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se termina. ¡Oh, no puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¡Oh! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con sucio oveja. ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¡Perdimos nuestro motor! ¿Perdieron el motor? ¡Sí! ¡Desapareció por completo! Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. ¡Bien hecho! ¡Buena intuición, mamá oveja! La casa rodante tiene el motor atrás. ¡Listo! Con este aceite es suficiente. ¡Gracias, mamá oveja! ¡De nada! ¡Que tengan lindas vacaciones! ¡Ya casi llegamos! ¡Hasta subir la siguiente colina! ¡Ha llegado a su destino! ¡Sí! ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. ¡A Peppa y a George les fascina tener día de picnic! ¡Miren! ¡Ya llegaron los patos! ¡Espera, papi! ¡Tenemos que darles pan de comer! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! Patos, denles gracias a papá cerdito. ¡No tienen nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? ¡Siga hacia adelante por el río! ¡Oh! ¿Estás segura? ¡Sí! Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? ¡Sí! ¡Pero eso es absurdo! ¡Por favor, presione el botón azul! ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Dani Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Sí, George! También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah, y ahora hay sol! ¡Hola! ¡Todos son muy amistosos aquí! Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí, ya casi me siento completamente relajada! ¡Mi osito! ¡Papi! ¡Dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¡Hola, oficial! No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mi osito! ¡Que disfruten sus vacaciones! ¡Ya llegamos! Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. ¡Llamemos al abuelo y a la abuela! La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldie, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldie? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldie, por favor? Es Peppa, para ti. También te extraño, Goldie. ¡Oh! Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Vamos a jugar fútbol. ¡Sí, fútbol! Niñas contra niños. Ahora necesitamos un portero. ¡Yo, yo! ¡Ya, ya! Pedro Pony y Rebeca Liebre serán los porteros. ¡Que comience! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Los niños están ganando! ¡Eso no es justo! ¡No estábamos listos! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡No puedes agarrar la peluta! ¡Sí puedo! ¡Porque yo soy la portera! ¡Corre, Rebeca, corre! ¡Gol! ¡Hurra! Este gol no vale. ¡Sí vale! ¡No, no vale! ¡Sí vale! ¡No, no vale! ¿Qué descarga no es este? ¡Papi! ¡Los niños hacen trampa! ¡No, las niñas hacen trampa! Suena como si ustedes necesitaran un árbitro. ¿Qué es un árbitro? Es alguien que se asegura de que todos jueguen bien. ¡Yo seré el árbitro! ¡Yo seré el árbitro! El siguiente equipo que anote un gol ganará el juego. ¡Hurra! ¿En dónde está la peluta? ¡Rápido, anoten un gol! ¡Detérenlos! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Hurra! ¡Los niños ganan! ¡Aww! ¡El fútbol es aburrido! ¡Un momento! Los niños anotaron en su propia portería. Significa que las niñas ganan. ¿En serio? ¡Hurra! ¡El fútbol es un gran juego! Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldie. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! ¡Lindos, lindos, 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 lindos pececitos! Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, 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 ho! Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. Mmm. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¡Meow! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh, ho, ho! ¡Papá Cerdito! ¡Hay un pez enfrente de usted! ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Wow! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso. Soy amado caballito de mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. Papá Cerdito sigue esperando a cruzar el río. Hola, señor Cerdito. Aquí está la familia Lobo. ¿Qué hace usted por aquí? Haremos un día de campo. ¿Quieren ir con nosotros? Sí, por favor, señor Cerdito. Más pasajeros. Niños y mujeres primero. ¡Alto! El bote está lleno. ¡Regresaré por ustedes dos! ¡Adiós! ¡Rema en tu bote! ¡Rema sin parar! ¡Si ves un lobo feroz! ¡No olvides gritar! ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Wendy! Venimos a acompañarlos. ¡Ah, qué bien! Pero, ¿dónde está papá Cerdito? Lo dejé con el señor Lobo. Tengo un poco de hambre. No se preocupe. Tenemos la canasta. ¡Todos a bordo! ¡Alto, señor Lobo! No hay espacio para usted. ¡Ay, no! Tengo una idea. Espere aquí, Abuelo Liebre. Y nosotros iremos. Muy bien. ¡Puedo descansar! El señor Lobo y Papá Cerdito van a cruzar el río juntos. Ahora tengo más hambre. ¡Hurra! ¡Estamos aquí! ¡Hola, papi! ¿Dónde está la canasta? ¡Oh! El Abuelo Liebre espera con la canasta. ¡Olvidé la canasta! ¡Oh, oh, oh! ¡No pueden hacer un día de campo sin la canasta! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Tiene razón! ¿Y qué hay de mí, Abuelo Liebre? ¡No hay espacio, Papá Cerdito! ¡Regresaré por usted! ¡Es la señora Pato y sus amigos! ¡Hola, señora Pato! Si vino al día de campo, tendrá que esperar el botecito, como yo. O puede nadar hasta allá, como lo hace ahora. ¡Esta es la tienda de mi tía! ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? ¿Podría ser una postal del mar? Sí, a Goldia el pez le gusta el agua. ¡Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín! ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh, hola! Buen giorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí, lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm, qué rico! ¡A Peppa le gusta la pizza! ¡A todos les gusta la pizza! ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí. Estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! ¡No nos digas tu deseo! Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomos en mi jardín. ¡Oh, bueno! Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Ah, abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Ah, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. ¡A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos! George está buscando el patito de Ule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George. Puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de Ule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de Ule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa y yo lo esconderé esta vez. Mamá cerdita va a poner el patito de Ule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! ¡Lista! Patito de Ule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de Ule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Oh! El patito de Ule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de Ule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de Ule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de Ule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. ¡Ser el maestro de ceremonias! ¿Qué debo hacer? Debes decir bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. Damas y caballeros, ¡bienvenidos a mi circo! Ahora, por favor, asustense mucho con la asombrosa Candy Gato. ¡Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos! ¡Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro! Yo era muy fuerte antes. Podía levantar tractores. ¡Vean a Emilio Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Eso era lo gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombroso y maravilloso Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! Sube alto en una silla Sube más y más y más La telecilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada Papá es un hombre de nieve que habla Esquís, esquís, lleven sus esquís Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor Listo, aquí tienen La señora Gacela es la maestra de esquí Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay no, Dani! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña Para empezar, empujen lentamente con sus palos ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? Subir por la pendiente con esquís no es fácil Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos Todos caminan de lado como cangrejos Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay no lo sé! ¡Por favor! Está bien ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí, llegué a ser la campeona mundial de esquí ¡Y gané esta copa! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años Es como andar en bicicleta, papá cerdito Nunca se olvida Aquí están sus boletos Busquen el asiento con su número ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Ah, señora Gacela ¡Debo ir al sanitario! ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! Ah, perdón ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro Es emocionante, ¿no? Lo siento Ah, gracias ¡Shh! Niños, ya guarden silencio ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos No es el comienzo del espectáculo Es el teléfono de la señora Gacela ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! Ella es la señora zanahoria Él es dulce arándano Y aquí está su vegetal favorito navideño ¡La Pequeña Cole! ¿A dónde fue la Pequeña Cole? ¿Pequeña Cole? ¿Dónde estás? Está perdida Está perdida ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten... ¡Ahí está Pequeña Cole! ¡Ahí está Pequeña Cole! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así ¡Ahí está! Peppa, George, el dentista los verá ahora ¡Hurra! Él es el Dr. Elefante, el dentista Hola, Peppa ¿Has cepillado tus dientes? Sí, Dr. Elefante Bien Ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande ¡Observa, George! Siéntate en la silla, por favor ¡Sostente fuerte! ¡Wiii! Abre la boca, por favor ¡Ah! Ábrela más, por favor ¡Ah! Bien Ahora veamos El Dr. Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa ¡Ah! ¡Ah! Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta ¡Ah! Listo Ya está ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí Pero no la bebas, Peppa ¡Escúpela! ¡George! ¡Ahora es tu turno! ¡No! ¡George no quiere pasar! Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes ¡Ja, ja, ja! ¡Grr! ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio No es un dinosaurio real Está hecho de plástico ¡Ja, ja, ja! Sostente fuerte Lo estás haciendo muy bien, George Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista George, abre la boca ¡Ah, sí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Ah, ahora veamos Ya está Tienes dientes muy fuertes y limpios, George Son tan bonitos como los míos, doctor Elefante ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa está con el oculista El señor Pony es el oculista ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate ¡Ja, ja, ja! Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales Y después mira el cartel El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien A, B, C, D, E, F Bien, ahora estos números, por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Perfecto! Y por último, estos colores Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami Sí, Peppa Te ves fantástica ¡Me veo fantástica! Buenas noticias Peppa, tienes la vista perfecta Oh, entonces no necesito anteojos No Pero es que en verdad querían anteojos Oh Pero creo que puedes usar estas gafas de sol ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes Fantástico Espero que esté asoleado todos los días Para que siempre pueda usar mis gafas La carpa está llena de espejos ondulados Oh, ¿pero qué le pasó a mi cuerpo? ¡Eres una gelatina! ¡Gela-gelatina! ¿Cómo hace eso, papi? Es muy simple Son ilusiones de diferenciales ópticos De superficies cóncavas y convexas Que generan patrones que... ¿Así que es magia? Ah, sí Es magia ¡Míreme! ¡Estoy todo aplastado! Tengo un cuello largo Como jirafa Este espejo se ve excelente para mí ¡Papi! ¿Pero a dónde se fue tu panza? ¿Qué panza? Es mamá liebre con sus gemelos liebres Rosy y Roby Hola, hermana ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hermana No debo hablar mucho Porque tengo clientes en la carpa ¿No son fabulosos los espejos, papá cerdito? ¡Guau! Veo dos de ustedes ¿De qué habla? La veo en el espejo Pero no hay espejo ¿Eso es... magia? ¡Ay, papi! ¡Es la señorita liebre! ¡Y mamá liebre! ¡Ah! Supongo que somos un poco parecidas Porque... ¡Somos hermanas! Ya comienza a nevar ¡Nieve! A Peppa y a George les agrada la nieve ¡George! ¡Vamos a atrapar copos de nieve! A Peppa y a George les gusta atrapar copos de nieve ¡George atrapó un copo de nieve! Peppa atrapó un copo de nieve ¡Uuuh! Aquí llega Susy en su trineo ¡Sí! ¡Hola, Peppa! ¡Guau! ¡Susy! ¡Eso se ve divertido! Nos estamos deslizando en la gran colina ¡Hay mucha nieve allá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa y sus amigos se deslizan en la gran colina ¡Sí! ¡Yujú! ¡Ay, no! ¡George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! George no cree que se vea gracioso ¡Ja, ja, 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 ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta de la gran colina. Ve con cuidado. No te vayas a resbalar, papá cerdito. No me voy a resbalar. ¡Papá se convirtió en un gran trineo! El elevador lleva a Peppa, George y papá cerdito hasta el último piso. Último piso. Abrir las puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá cerdito! ¡Hola, papá cerdito! El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con papá cerdito. Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo. Peppa y George. ¡Es un honor! Comencemos el recorrido. Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Mi trabajo es con los números. Tengo muchas hojas de papel importantes. Tomo un sello de goma y con él sello la hoja. ¡Guau! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto. Buscaré más hojas, Peppa. ¡Aquí hay un papel! Oh, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco. Aquí tienes. A Peppa le agrada usar el sello. ¡Me agrada el trabajo del señor Liebre! Sigamos con el recorrido. El siguiente es el escritorio de la señora Gatuna. ¡Miau! ¡Hola, Peppa y George! ¡Hola! Mi trabajo es hacer figuras en la computadora. ¡Guau! Después, imprimo las figuras. ¡Guau! ¡Y aquí viene otra copia! ¡Gracias! ¡Qué bonito trabajo tiene la señora Gatuna! ¿Puedo hacer uno? Creo que es el turno de George. ¡Es cierto, George! ¡Es hora de que hagas algo de trabajo! George hace triángulos azules. Ahora los imprimimos. ¡Sí, George! ¡La isla desierta también puede tener dinosaurios! ¿Qué están haciendo? ¡Hacemos una isla desierta! ¡Tiene casas y calles y tiendas! ¿Y tiene árboles? No. Sería más linda si tuviera árboles. ¿De dónde vamos a sacar árboles? ¡Tenemos que conducir camiones por todo el mundo para conseguir árboles! Dinosaurios, ustedes cuidarán la isla mientras vamos a buscar árboles. Peppa, Susy, Dani y Emilia juegan a conducir por el mundo buscando árboles. ¡Hola, Mamá Liebre! ¿Tiene algunos árboles que les sobren? ¡Oh! ¡Necesitamos árboles para nuestra isla desierta! ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren. Suficientes para hacer un bosque. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! Ahora hay que hacerlo todo otra vez. ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta. Con calles y casas. Y tiendas. Y árboles. ¡Ah! ¡Viviremos aquí para siempre! ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago. ¡Sí! ¡Un lago! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago. ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miau! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua. ¡Miau! Pedro Pony juega en el carrusel. ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños. ¡Pero son enormes! ¡Los peces han crecido mucho! Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera. Te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ah! ¡El estanque! ¡Veamos a los pececitos! ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Ah, mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? ¡Claro, niños! Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! Eso es lo que pedí cuando era un cerdito. ¡Y tu deseo se hizo realidad, papi! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ups! Iré por la pelota. ¡Hola, mamá cerdita! Eh... ¿Nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí, pero por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. ¡Bateo la pelota hasta la casa! ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Eh... Quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! ¡Es muy alto para saltar por encima! ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! Ah, pero ahora bajamos más la vara. Muy bien. Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande, solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora, ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! ¡George es el mejor bailando limbo! ¡Porque es pequeño! ¡Todos están listos! Señor Barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? Hola, gran perro. Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, barbaperro! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Tierra a la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al abuelo gran perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! ¡Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido! ¡Ah, fue un placer, señora! ¡Eh, eh, eh, sí! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Rally! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ah! 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 ¡No hay nada de arena en esta playa, Peppa! ¡No hay arena! ¡Pero queríamos hacer castillos de arena! ¡A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena! ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeño George, ¡no te empades! Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra hay algo especial que el mar dejó. ¡Oh! ¡Veo algo que está brillando! ¡Una moneda! ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata. ¡Oh! Vamos a recolectar las cosas que encontremos. ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George. ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. ¡Ve más de cerca! ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo muerde el dedo de la abuela! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! ¡Qué cangrejo tan travieso! ¡Mira, George! ¡El cangrejo camina hacia los lados! ¡George finge ser un cangrejo! Peppa quiere ser un cangrejo también. Somos unos cangrejos. ¡Muardo, muardo, muardo, muardo! ¡Muardo, muardo, muardo! ¡Auxilio! Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme. ¡Muardo, muardo, muardo! ¡Muardo, muardo, 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 muardo! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! ¡Pobre papá! ¡Démosle un poco de calor! Mamá, Pepe y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Pepe. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? ¡Con mi gran quitanieve! El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hola, Pepe! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! ¡Nos llevo toda la noche! ¡Pero el camino está limpio para llegar a la playa! ¡Fantástico! ¡Porque vamos para allá! ¿Quiere acompañarnos? ¡No, gracias, señora coneja! ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡Castillos de arena haremos junto al mar! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡A comer helado bajo el sol! ¡Ya llegamos a la playa! ¡La playa está cubierta de nieve! ¡Se ve muy frío! ¡Yo estaba ansiosa por nadar! ¡Todavía puedes! ¡No toda el agua está congelada! ¡Dinosaurio! ¡La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo! ¡No me digas que dinosaurio es otra vez! ¡Dinosaurio! ¡No te asustes, George! ¡No es un dinosaurio de verdad! ¡Es solo un robot! ¡Mira! Me paro en este lugar y... ¡Y ahora hay otra sorpresa! ¡Todos los amigos de George y Peppa están aquí! ¡Sorpresa! ¡La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George! ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! ¡Muy bien! ¡Adivinaste, Peppa! ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con... ...dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Necesita llenarse con aire! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Sí es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! ¡A George le fascinan los dinosaurios inflables! ¡A todos les fascinan los dinosaurios inflables! ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Ah! ¡Este es asombroso! ¡Gracias!